¡Giselle! ¡Ey! ¡Salvo! ¡Ok! ¡Después nos vemos! ¿Qué mierda haces acá? Podemos hablar tranquilos. ¿Tranquilos? ¿Para qué? ¿Para que me sigas mintiendo? Yo no te mentí nunca. ¿No? No. Me dijiste que con Marga no pasaba nada y ahora está embarazada. Y yo me pregunto, ¿qué está embarazada del Espíritu Santo? Mira. Mira que... Me dijiste que habías cambiado cuando saldiste de la cárcel, que el señor quería empezar de cero. Yo la verdad que eso no lo estoy viendo. Sí que lo viste. ¡No! Sí que lo viste. ¡No lo vi! Te diste cuenta, ¿sabes? ¡No, no! Cristian, Cristian. Fue un verso, ¿sabes? Porque yo creí en vos. De verdad que creí en vos. Pudiste haber cambiado en un montón de otras cosas, pero en el amor querés que te diga una cosa, seguís siendo el mismo hijo de puta de toda la vida. No es así. No es así, ¿sabes qué? No es así. Está embarazada, Cristian. Me vas a decir que no es así. Sí, está embarazada. Y debe haber sido antes de que yo esté en la cárcel. Pero está embarazada. Debe haber sido. ¿Ni siquiera estás segura? ¿Vos te acostaste con ella cuando saliste de la cárcel? Andate, Cristian. Mírame. Andate. No te quiero volver a ver nunca más. Desaparecés. Desaparecés de mi vida, andate. Desaparecés de mi vida, andate.